Aquí se pone, aquí se ven todos los colores, aquí se ven todos los colores, pueden ver desde aquí el volcán, ahí está el volcán, pueden ver el pecho como vos también, ¿verdad? Ok, pueden ver el higuerón, tronco, ramas, aquí está la roca, ok, ¿está bien? Ok, ahorita me gustaría que nos enfocáramos en esa otra sección, la que está a la derecha del aseo, recuerden que el aseo es esta sección alta, desde estos colores. Ok, a la derecha, esa sección amarilla y esa sección acristalada que tiene un techo de color, ¿de qué color es esta? Azul, ok, perfecto, ¿por dónde está aquí? Ok, ahí está, ok, esa sección azul, la del techo azul, es la que más penetra el océano, ok, la que más, vamos a decir así, penetra el océano, ok. Esto es el océano pacífico, ok, hacia la derecha izquierda está la tierra firme, hacia la derecha está la isla, llamada la isla del cósmico, porque creen entonces que este techo, que es el que más está metido en el estar, es el de color rojo. Ok, ok, ahora, se dan cuenta que las paredes bajo este techo son de cristal, ¿verdad? Ok, vamos entonces a realizar como un repaso de nuestra historia. Recuerda dónde estaba Panamá hace mucho tiempo, ¿verdad? No estaba, vamos a armar. Después entonces, dos placas de historia que estaban atacando y empezó a salir aquí debajo. Y al salir crearon el ismo que es como un puente que unió América del Sur con América del Sur. Este puente se ha llenado de gran vegetación, donde después miren allá, con los colones, de hecho. Ahora, bueno, después, llegó un espejo, una especie distinta a la que tenía Panamá. ¿Quién era ese espejo? Exactamente, llegó el ser humano. Así que metemos ahora otro componente y nuestro sector. Y nuestros antepasados llegaron a Panamá y como en cualquier otro sitio del planeta, cambiaron la naturaleza, cambiaron la biodiversidad de ese ser humano. Ok, ahora, ¿quién ha visto el frente de edificios que bordea la bahía de Panamá? ¿Han visto todos estos edificios, verdad? Ok, bueno, muchos de ellos ahora, tratando de representar la modernidad, tienen fachadas de cristal. Este último pedacito que ven aquí, ¿de qué material está esto debajo del pecho? Este último pedacito, ya finalizando la historia, está representando a la infronta, a la huella del ser humano en Panamá. Ahí está nuestro componente acristalado de Torres, junto a la bahía de Panamá. Ven que este edificio, en realidad, no debería ser tomado como nada más que edificio. Creo yo que también es una gran escultura. Es una escultura que nos está narrando muchas cosas, entre ellas nuestra historia misma. Desde los mismos orígenes del hijo de Panamá, hasta el libro del ser humano y la creación de las ciudades. ¿Lo pueden ver? Ahora, hemos dedicado ahorita tiempo a revisar las formas. Quiero que ahorita nos descubrimos en los colores. ¿Qué colores consiguen ver ustedes acá? Rojo, azul, amarillo, verde y... Ok. Les pregunto, ¿de qué colores son muchos? ¿Es como un color o son muchos colores? ¿Es como muchos colores? ¿Con tres? Ah, ¿no, tres? Son tres colores. Tenemos unos tres colores principales y de ahí salen los demás. Bien. Ok. Les pregunto, ¿por qué razón creen ustedes que Fran y que Dios hará este edificio en muchos colores En lugar de esconderlo de un solo color, como el museo, como el gente de Guilmán. A ver, ¿qué es la naturaleza? ¿Encontrarles ese color rojo? Las flores, yo acabo de ver un petirrojo que está volando por ahí, llamado las flores. A ver, en la biodiversidad, ¿qué cosas podrían ser amarillas? Las flores. Las flores, esas, miren, esas se llaman trompetas de oro aquí en Panamá. Y esas son las espadas. Y aquí en Panamá nos complace tener una pequeña especie de animalito así. La rana dorada. Negros, esas, las ranas doradas, etc. Así que cuando les pregunten eso, cuando les pregunten qué representan los flores del museo, esencialmente lo que representan es la diversidad natural, ¿ok? Esa es la gran diversidad de especies que podemos encontrar aquí en Panamá. Y eso es precisamente la biodiversidad, pero que también representan la diversidad natural. Panamá no está constituida por una zona pura, pero que tiene un poco de color. ¿Ok? Y esos son los colores, por ejemplo, de las artesanías. A mí como las cerdas, ustedes dicen que ellos pueden ver los colores de las zonas. O aquí, de repente, a ver, estos trajes típicos que utilizan nuestros indígenas en la tierra. Entonces, son los colores, no solamente de la naturaleza, sino también los colores de nuestra propia rana. ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Está listo para ir ya a la documentación? ¿Sí? Sí, gracias, gracias. La rana dorada es venenosa, pero en realidad, todas sus primas son, diría yo, igualmente venenosas. ¡Gracias! ¡Gracias!